Logotipo del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS Un camino de tierra rodeado de árboles que se mecen suavemente con el viento. Una calle que lleva a uno de los edificios antiguos del Hospital Psiquiátrico Melchor Romero, en La Plata, Argentina. Las paredes del edificio están gastadas y tienen grietas. Al lado crecen unos pastos. El camino es solitario y unos perros se acercan ladrando. Un mural con la frase, viviendas para salir del manicomio. Una fachada de estilo colonial con techo de tejas. Un perro color beige descansa en el piso. Una gráfica con el título del documental, Cruzar el Muro. No, Pau, que nos vamos a vivir juntas. Compartimos los minutos las dos. Yo y Paola. Y ya cuando llegue el momento, me llevo todo. Tienes todo planeado. Muy bueno. Y Roxana te iría a ver ahí, a esa pensión. Y después seguirías yendo al Basaglia igual, ¿no? Sí. Porque quedás cerca. Sí. Eso está bueno, ¿no? Eso está bueno. Un edificio antiguo con murales y un cartel que dice Club Alborada. Adentro hay una biblioteca popular. Estaba pensando en el proceso, ¿no? En el proceso de externación, que sin duda es un proceso. Digo, o sea, no hay ninguna posibilidad de pensarlo. A veces parece discursivo hablar como del proceso de externación. Pero cuando lo atravesás o cuando sos parte de eso, ¿no? Te queda clarísimo que es un proceso. Y que es en capas, ¿no? Y que vas como armando y construyendo esas capas, visibilizando, cortando un montón de cuestiones vinculadas a la impunidad sobre medicar a una persona. Todo lo que en algún momento fue normal para cierta normalidad o cierta normativización. Dentro de ese proceso hay algo que ustedes puedan identificar como mojones, como hechos, como algo que determinó un cambio de lógica. ¿Hay algún hecho histórico que puedan señalar? Sí, seguramente hay. Sí, ubicar que todas las luchas tienen historia, ¿no? Y nosotros siempre nos sentimos partes de una historia de lucha. Pero bueno, acá en el 2016, la lucha que dimos, digamos, desde la mesa judicial, se pudo cerrar el ingreso a todos los sectores de crónico. Y eso fue un hito que en ese momento por ahí no le dimos tanta importancia o tanto valor, pero yo creo que fue fundamental. Poder trabajar o instalar el cambio de lógica en relación a que las personas tenían que pedir permiso para salir de las salas o para circular. Y bueno, poder hacer ese cambio y decir, no, acá las personas son libres y quienes tienen que dar explicaciones cuando alguien no puede salir de la sala y tiene que además explicar por cuánto tiempo y qué es lo que está haciendo para que pueda irse lo antes posible, son los trabajadores. Cambiaron las reglas del juego y ahora cambió el juego, también, digamos, ¿no?, directamente. Ahora creo que está claro que con todo lo que cuesta y con el arte, que es acompañar a las personas a irse del manicomio y construir los sistemas de apoyo y con todo lo complejo, ¿no?, de ese proceso, como vos decías. Creo que no hay duda de que el camino es ese y que una de las líneas del eje sanitario en lo que son los sectores de larga estancia es acompañar los procesos de externación de todas las personas que estén hoy acá y hasta lograr el cierre del manicomio. Un taller de artes plásticas. Las talleristas conversan con una participante. Muy bien. ¿Y vos cómo andás? Ando bien. ¿Andás bien? Bueno, ¿te duele la cabeza o ya no? ¿Ya se te pasó el dolor de cabeza? Ya me he estado. Ay, qué suerte. Bueno, ¿querés terminarme el pájaro este así me lo llevo a mi casa? Bueno. ¡Dale! Ya ha terminado. Ya casi está, mírame, mirá. Otra participante pega papelitos de colores en un cartel. Ahí creo que quedó. Es precioso como lo hiciste, precioso. Esperá, te las pongo acá, así las vas pegando. ¿Es para vos? ¿Para las chicas también? ¿No es verdad? ¿Alcanza si querés? No. Azul... ¡No falta! ¿Dónde le teníamos más azul? ¡Ah! ¿De dónde vamos? ¿De qué? ¿Dónde está más, una vuelta? ¿Rojo? verde es que afuera vamos a hacerlo en otro momento que nos podés acompañar con el mural este es de papel, si lo ponemos afuera con la lluvia pero la semana que viene vas a estar acá porque lo vamos a hacer con cerámicos con cerámica para hacer un mural grande, así igual pero con cerámicos ¿te animás? acá hice como pruebas de color fui trabajando primero de las líneas estas del abanico primero lo hice simétrico no me gustó, dije está bueno que sea algo asimétrico o sea que respete el orden de los colores por ahí pero que sea simétrico me parecía que era divertido yo le puse como cualquier color como para poder trabajar con eso que esas flores son estas son estas si quieren ver pero están las de las caritas estas flores estas flores son estas 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 dos agarré si además que esa pared también es como muy significante acá en el transitar del hospital porque es un lugar un punto de encuentro está la glorieta uno se encuentra ahí se sienta, charla, toma un mate entonces para mí que esos dibujos y esas sensaciones estén plasmadas en ese muro resignifica un grupo de mujeres artistas saca medidas y revisan el boceto de un mural este irá en la fachada del edificio blanco con techo de Texas sin ninguna madre ninguna como la mía como estampita siquiera no me deje madrecita bajar del cielo ahí está bravo gracias Mechi gracias que mire este canto mexicano a ver escuchá luego del canto de Mechi un grupo de mujeres acompaña a otra mujer Agus al entrar en una sala del hospital ¿quieres ir al club? si al club vamos al club listo bueno si vamos para acá estamos caminando ¿qué tal tus tardes? ah bien ¿qué hiciste? y nada me acosté un rato en la cama porque tenía frío y estaba fresco estaba fresco estaba fresco si estaba fresco que mañana fresco escuchá a mí me contaron por ahí que estás como con proyecto de salir a otro lugar de irte a otro lado a vivir ah si 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 y cómo es eso qué es lo que están pensando cómo lo estás pensando si este nos están haciendo las las actividades para salir de acá ya está en movimiento está en movimiento ya está en movimiento y de lugar de casa ¿a dónde irían? ya tenemos la casita lista allá ¿dónde queda la casita? para allá para allá para allá para ese lado ah es de las casitas que estaban construyendo si están construyendo si ah mirá uy y vas con alguien más o tú sola sí nos conocíamos ah que es una compañera de la sala sí con una compañera de la sala sí ajá ah mirá que bien sí ¿estás con ganas de hacer esa movida? sí sí suficiente de acá sí ya íbamos con una señora que tiene como 60 años va con nosotros también ah son tres sí son tres sí ah mirá que bien afuera de un edificio pintan un mural creo que pues el pincel agarro sí que vos quieras te lo dejo los tres si querés ah bueno Agus agarra un pincel y empieza a dibujar un círculo amarillo sobre el mural en la escena aparece un gaucho de cabello rubio en un campo con un cielo celeste a su lado hay una estrella roja de cuatro puntas Agus es una mujer de alrededor de 50 años de baja estatura con el pelo ondulado al hombro viste un suéter de franjas horizontales marrón y beige y un pañuelo árabe de figuras en blanco y negro Agus sigue pintando sobre el mural su círculo amarillo se ha transformado en un sol con muchos rayos su trazo es lento y paciente en otros sitios del edificio hay otras usuarias pintando un graffiti que dice comida digna aparece en otra pared el hospital está en medio de un campo rodeado de pasto y árboles a lo lejos unos hombres queman basura luego dentro de una sala del hospital un cartel que dice nada de nosotras sin nosotras afuera de un edificio Lore está fumando junto a otra mujer Lore es una mujer de alrededor de 40 años de gesto serio pelo al hombro recogido en una trenza siempre trae consigo un bebé de juguete y donde te deja el colectivo donde te bajas en la esquina de plaza moreno ah bien y de ahí caminas al centro y a la vuelta hasta el centro perfecto llegaste a desayunar si ya llegué Lore sale del hospital acompañada por dos mujeres caminan por una calle llena de puestos de ropa donde saluda a algunas de las vendedoras Lore sigue caminando y se detiene para ver si viene el colectivo hacia el 18 vamos a ver hace la seña para parar un colectivo de la línea oeste Lore se acerca al colectivo y sube luego se despide desde una de las ventanillas Llega al centro de salud mental comunitaria doctor Francisco Basaglia adentro Lore canta en un karaoke mientras otros compañeros bailan me arrepiento de este amor que me cuesta el corazón amor es un milagro yo que me voy a dejar que me voy a dejar de la imagen que va a arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu ayer su mente que la vida se nos va el futuro hoy no volverá de tu amor yo no sé dónde va yo no sé dónde va mi vida no sé dónde va pero tampoco quiero salir quiero vivir quiero dejar Lore sale acompañada del centro por Roxana, su acompañante, y caminan por las calles de La Plata. Salen de una sucursal del Banco Columbia, luego miran la vidriera de una zapatería y preguntan precios a un vendedor ambulante que vende gorros tejidos. ¿Cuántos estés de gorro, señor? Pasado en 1.200. ¿1.200? Sí. Bastante. Sí, pasa que tenemos de caliente dentro. Sí, lo que pasa es que primero tenemos que comprar otras cosas. Sí. Cualquier cosa. ¿Cómo le vale 700? ¿El común? Sí. Ay, Betón. Bueno, gracias. No, por favor. Siguen caminando por una calle comercial. Miran una vidriera con mochilas y carteras. Entran a buscar sábanas. Esta azul me gustó. ¿Te gusta esa azul? Me la compro hoy. ¿Querés comprártela? Sí. Sí, me la compro. ¿Estas son las más económicas que tenés? Sí, las más económicas. Bien. ¿Solo tenés esos diseños? Y lo más floreado, sí, porque después si no tengo... Ah, sí, esta con mandalas. Mirá qué linda. Esa es bien colorida. Y si no, salgo así con lunares. No, esa no me gusta. Esta me gusta. Esa está linda. Bueno, elegí la que vos quieras. El color que vos quieras tenés. Estas. Elegí la que vos quieras. Esa es linda. Esta me gusta. ¿Te gustan esas? Estas. Bueno, es que es una manera que se asada. Sí. Por la cuba. ¿Cuánto está, señores de gorro? A ver. ¿La que es mil y doscientos? Mil doscientos. Sí, bien. Una acá. Y te queda poco para la comida, como vos quieras. Eso vale mil para vos. ¿Mil? Nos deja mil. ¿Lo compramos? Bueno. Bueno, nos hizo una rebaja de doscientos pesos. ¿La cantidad va para la comida? Sí, te alcanza. Mil son. ¿Mil? Dos, cuatro, seis, ochocientos. Mil. Paga en ese mil. Bueno. Ahora vamos a acomodar todo en la mochila. Lore le paga. Gracias. Bueno, gracias, ¿no? ¿Cuánto? No, porque es mil justo. En su habitación, Normi alista su mochila para salir. Normi es una mujer de alrededor de treinta años. Con el pelo oscuro, me echas castaño claro y rapado a los costados. Lleva una campera roja. Guarda un mate y su celular en la mochila. Abre un alajero en forma de corazón. ¿Qué tenés acá? Ah, mostacillas y cositas para poder armar las bolseras. No son para vender. Ah, ya están armadas. Ah, este es un aro. El par. Bueno. ¿Querés llevar este para vender, entonces? Che, Normi, ¿y esta foto? Estaba en el hospital yo. ¿Y esa que hace mucho que la tenés? ¿Es de hace muchos años? Sí. Y en la que estás abanderada, ¿en dónde estás? En la escuela. ¿En la escuela de ahora? No, en la escuela del hospital. La escuela de los P. Normi va a la cocina y pone una pava al fuego. En la cocina hay un cartel que dice después de cocinar, limpia las hornallas, saca la pava y llena el termo con agua. Más tarde va a una plaza en la ciudad acompañada de otra mujer. Se sientan en un banco y hacen una pulsera entrelazando cintas en blanco y rojo. La señorita, Más tarde, Normi se acerca a varias personas en la plaza para venderles pulseras. ¡Más tarde! No señor, no es culpa que lo moleste. Pulsera para el hijo, pulsera para su madre. Yo me llamo un hermano inmigrante. Hace poco me venía de la alta de la Cholomero. Me venía a vivir acá con mi hermana. Ahora estoy lleno de la escuela, lleno del árbol, haciendo las tareas escolar. Mi viejo acompañante me quiere ir a la cancha de revés. Ahí como jugar a revés. Pasa por otra plaza y se encuentra con Ramona, su hermana, con quien se abraza. Luego llegan a El Árbol de la Vida, Asociación Civil para la Inclusión Social. Mira un video de agrupación Marilyn en YouTube. Se prueba un delantal. A ver, ¿hasta ahí queda? Pinta una taza de cerámica con un pincel. Te voy a alistar. ¿Quieres que te ayude? ¿Un ratito? ¿Puedes decir algo este para afuera? No, porque me expliquen, me voy a hacer cagado. Te lo voy a partir. Hay que agarrar así, ¿no? ¿Así? A veces te lo parta. ¿Te escuchas? ¿Te escuchas? ¿Ramona? ¿A Ramona? Ahí. ¿Hola, Ramona? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, ¿y vos? ¿Vos qué pasa? ¿Hola, hola, hola? No anda. Hola, hola. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Vinieron de visita? Sí. Ah. Bueno. Chao. Chao. Gracias. Gracias por todo. De regreso en el hospital, las talleristas que harán el mural en la fachada están en el exterior, dibujando un boceto de tamaño natural en varias piezas de papel. Una de ellas dibuja un sol. Un vendedor pasa en moto. Chicos, ¿necesitan alguna mochita milanesa que tenés? No, vamos a ver. Gracias. Más tarde, Lore llega al hospital y nos muestra su habitación, donde hay otro bebé de juguete. Esa es mi cama. Muy bueno. Y ahí está la... ¿Pusiste la sábanas que compraste en tu día? Sí. Ya la otra ya la ves. Mirá, vení, Sophie. ¿Quién es ese? Josefina. Ah, el Josefina la reconocí esta con la ropa. La cambie, la compré ayer. ¿Me querés sacar una foto con la chirusa? Bueno. Agá, dale y te saco fotos. Acá dentro. Dale. Una sonrisita. Eso. Le sacan una foto con su muñeca. Ay, qué linda foto. ¿Te gustó? Ah, me gusta, sí. Acá tengo un álbum rojo. ¿Ahí tienes un álbum de fotos? ¿Nos los quieres mostrar? Sí. Bueno. Te gusta tener fotos, ¿no? Ya. Guau. Eso. Ay, qué bonitas fotos. ¿Quién es ella? Josefina. ¿Josefina? Mi hermana. Mmm. Josefina. Julieta y yo. Jami y yo. No, no tenía bromas, no. Mirá. Mirá qué largo tenías el pelo. Pau, yo y el bebé. Ajá. Ana, palma y yo. Esta foto quiere palma. Ah. Me dije que no, no se la voy a dar. Mirá, acá está el gordo cuando me vino el nuevo. Ajá. Esta es Belén, la que sacaba fotos. Ajá. Certe. Ajá. Mirá, yo maquillada. Ajá. Así me van a maquillar. ¿Así te gusta maquillarte? Sí. Acá tengo otras fotos más. Esta es la que falleció. Andrea Benítez. A ver, ¿quieres ponerlas acá? Así las vemos bien. Esta es la gorda aquella. Ajá. Esta es Josefina, yo y los niños. Ajá. Y esta es de Andrea, la que falleció. Ah. Hubo hace muchos años acá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Antes que tú entraras acá o...? No, ya estabas. Ya estabas acá. Ajá. ¿Y de qué, cómo así falleció? ¿De qué falleció? ¿De esa vez? No, porque se comió un pan. Ajá. Comió, no sé. ¿Se atragandó? Se atragandó y murió. Cierra con llave su plagado. ¿Hace cuánto de eso? ¡Uf! Un montón de años. Mira qué linda que es esa. Sí, sí, sí. El gorda. La gorda. No la gorda, es linda, ¿sabes? Están todas. Todas esas te tengo que traer el martes. Sí. Como parte de tu regalo de cumpleaños. Bueno. ¿Está muy bien? Y venimos a festejar. ¿Cuántos años cumples el martes? 43. 43 años. Lore camina por los pasillos del hospital. ¿A quién vas a invitar? Vos, los chicos. Maite. Maite. Sofí. Mechi. Mechi. Fabio. Fabián. Fabián. Y Alice. No, Alice. Después vemos. Y de la sala, ¿quién? A otra gente. Yo no sé quién me importa. No, no me importa. Muestra uno de sus muñecos. Despacito, despacito. Se rompe. Es medio frágil. Es el de mí. Este es travieso. Es terrible. Es terrible este. ¿Cómo es el nombre de él? Franco Iván. Ah, Franco Iván. La otra es Tatiana. La dejé arriba de la cama con la gorda. Agus camina por una sala del hospital con varias camas y placards. No hay nadie más que ella en la sala. No hay nadie más que ella en la sala. Llega a su cama y abre el placar. Aquí está. Dale. ¿Qué tal, Lucy? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está bien, señorita? ¿Vos sos la amiga de...? Sí, de Ayana. Estaba contando, Agus, que tienen el plan de irse a una de las casitas. Sí, sí. Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno, sí. ¿Se van a ir juntas? Sí, juntas vamos a ir. Qué bueno. Qué bueno, que pase pronto, ¿no? Que pase pronto, sí. Que venga rápido. Sí, sí. Así se pueden ir de acá. Ya, 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 ya. Nos vemos. Chao, bueno. Chao, Lucía. Chao. Chao. Bueno, gracias, querida. ¿Y está contenta, Lucía, con irse? Sí, está contenta, sí. ¿Hace mucho que son amigas? Sí, es de que yo vine a la sala, por lo menos hicimos amigas. ¿Por eso se van a vivir juntas? Sí, por eso sí. Caminan por un pasillo. Agus sigue pintando el mural con el gaucho. ¿Y lo de acá abajo también lo hiciste o...? No, eso lo hizo Rodrigo. Ah, lo de acá arriba, es todo lo de arriba o es lo que hiciste, lo que dibujaste tú. El cielo. El cielo también. El cielo y el sol. Ah, mirá. Sí. Bien. Agus, ¿y tiene nombre el gauchito? Sí, se llama Juan. Juan. Sí. El gauchito Juan. El gauchito Juan. El gauchito rubio. Sí. Pinta los rasgos de la cara del gaucho. Bueno, ¿tu primer mural? Sí, el primer mural, sí. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal por el primer mural? Está lindo. ¿Estás contenta? Estoy contenta, sí. ¿Solo pintás, Agus? Eh, solo dibujo y hacer algún relato puedo hacer. Porque también estamos haciendo un taller con mural, pero con mosaico, con cerámico, con azulejos. Ah, pues sí, es muy complicado. No, porque ya está la figura, o sea, ya hay flores y hay que poner los azulejos y armarlo como a cada uno le guste. Ah, claro. Ya está todo cortadito. Sí, sí, sí. Eso también está lindo, como si te gustaría, dentro de... La próxima semana, el próximo viernes, en el teatro, lo vamos a hacer. Ah, bueno. ¿Te gustaría venir? Sí, sí, sí. Va a haber pájaros, flores y con colores, con cerámicos de colores. Ah, sí, qué lindo. Es como armar un rompecabezas de alguna manera y darle color a la figura. Ah, ya. ¿Te gusta? Sí, sí. Una calle dentro del hospital, rodeada de árboles. Bueno, ustedes ahora están en un proceso de transformación que implica que la gente se vaya, ¿no? Digo, el proceso de transformación, básicamente, es que acá no viva gente. ¿Cómo se puede superar eso artesanal para que justamente se consolide una política pública de externación que arme un andamiaje, no? Porque si no, es como... Bueno, buena voluntad vamos a seguir teniendo, pero no alcanza a veces. Sí. Hay una política pública hoy, claramente, que dialoga con todos los movimientos territoriales. Pero bueno, como decía antes, falta un poco de batalla cultural ganada para que se convierta en política de Estado. O sea, con esto quiero decir que hay planes de vivienda. Hay planes de vivienda acá en Romero, en el Esteves, en Taraborelli. Hay articulaciones entre la subsecretaría y Trabajo de Nación. Y entonces hay acceso, qué sé yo, a los programas Promover. Hoy en día, 90, 91% de las personas que están en larga estancia tienen pensiones. Lo que falta es que haya solidez, digo, que haya un subsidio que se sostenga, por ejemplo, más allá de las gestiones y que las viviendas o los alquileres puedan ser sostenidos independientemente de cuáles sean los programas. Que dejó de ser artesanal, quiero decir eso. O sea, para mí hay mucho arte en las externaciones que habría que discutir y revisar la palabra externación también. Pero dejó de ser artesanal algunas cuestiones. Digo, hay mecanismos institucionales por ahí para poder acompañar esas externaciones. La vivienda es fundamental. El trabajo, el acceso al trabajo es fundamental, pero como derecho, no como un requisito. O sea, lo que no nos puede pasar es que personas que tienen 40, 50, 60 años acá adentro tengan que trabajar para salir. O sea, el trabajo tiene que ser un derecho, sin ninguna duda. Pero la verdad que quien no quiere trabajar, quien ya no está en edad de trabajar y es víctima de manicomio, tiene que poder estar afuera sin que sea un requisito ese trabajo. Una calle rodeada de árboles dentro del hospital. Unos perros descansan en el suelo. Habla Mercedes, otra de las mujeres que viven en el hospital. Hola, hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Me llamo Mercedes Laura. Hola Mercedes, soy Agustín. Agustín. ¿Cómo te anda, Agustín? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno. ¿Qué estás haciendo hoy acá? Tomando sol. Tengo que ver el acompañante, no me voy a desastar. Luca. Chao. Chao, Meche y nos vemos. Bien, ven bien. Más tarde, Lore y varias personas participan en un taller de teatro. Bueno. Dale, ¿empezás? Listo, te dale la propuesta a ellos. A ver, sí. ¿Están tan preparados que los mato? Sí. Bueno, dale. ¿Cómo los vas a matar, más o menos? De acá. O sea, ustedes tienen que, si los va a ahorcar, a ver, ¿cómo sería? Ensayemos, ensayemos antes de... Los dos. Ah, bueno. Dale, empecé con la música. ¿Preparado? Sí. ¿Querés ir a la posición? ¿Están todos los actores preparados? Listo. Cuando empiece la música... Ensayan una escena. Lore llega a un espacio donde hay otros actores sentados en sillas. Cada uno con un muñeco en brazos. Lore va de uno en uno, quitándoles los muñecos. Soy la ladrona Lorena de los Muniños. Un ensayo en el escenario, con escenografía e iluminación. Lore aparece con una peluca rubia y un muñeco en brazos. ¿Dónde están mis hijos? ¿Quién me los robó? ¡Chúterme! ¡Dame a mis hijos! ¡Chúterme! Porque les voy a robar a los niños si no me entregan a mis hijos. ¡Chúterme! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ahí, hija! ¡Ahí, hija! ¡No, no, no! ¡No mataste a mis hijos! Lore va matando al resto de los personajes con un puchillo. ¡No, no! Escúchen ese, escúchen ese. Escúchenlo. Escúchen, escúchenlo. No, si yo digo G, alquilitamos todos, ¿eh? ¿Dónde estamos acá? En el escenario. En el escenario. ¿Y el escenario hoy en qué se transformó? En Chucky, la novia. En una película de terror. Empieza a anochecer. Las talleristas que organizan el mural en el hospital hacen una proyección sobre la fachada para hacer un boceto sobre la pared. ¿Mamfio, tenés el tuyo? Con la guía de la proyección, pintan el boceto sobre la pared. El dibujo muestra un arcoíris que rodea la puerta. Ya es de noche. Las talleristas y sus ayudantes terminan el boceto. Al día siguiente, vista de un puente peatonal en la entrada del hospital. Desde lo alto se ve que un colectivo y varios autos se ponen en marcha al cambiar la luz del semáforo. Normi llega al hospital acompañada de dos personas. ¿Y cómo estabas ayer antes de venirte para acá? Un poco de nervio. Un poco de nervios, ¿no? Sí. Yo no acordaba. Ayer. ¿Quién está? Fabián. Mira quién está allá. Se acerca a Fabián y se abrazan. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. ¿Todo tranquilo? ¿Volviste? Te dije que no vuelvas más. No, 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 no. ¿Cómo va la escuela? Bien. ¿Estás estudiando? Ajá. ¿Te exigen mucho? Me sacó 10 en matemática. ¿En qué? Matemática. ¿En matemática te sacaste 10? Bien. Felicitaciones. ¿Qué? ¿Te tomaron un examen? Sí. Qué bueno. ¿Era difícil? No. Te sacaste 10. ¿O qué? ¿O qué? Claro. Afuera de un aula hay un cartel que dice, hoy taller. Normi entra y saluda a las talleristas y otras compañeras. Entre ellas está Agus. Hola, Normi. Emoción. ¿Qué emoción? ¿Viniste de visita? ¿Cómo andas, Normi? ¿Para qué? Sí, yo le sacro. ¿Cómo andas, Che? Sí, tanto tiempo. Hola. Bien. Hola, buenos días. Hola, saludos. Buenos días. ¿Qué haces, Normi? ¿Cómo andas? ¿Estás hermosa? Buen día. ¿Hay que seguir haciéndolo paráctico? Este todavía no está terminado. Este pásalo. Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos, a este le voy a cortar una forma para que nos vea ahí ese. Sí, claro. ¿Esta? ¿No? Un poquito más chiquita. La agarrá como más chiquito. Estas herramientas están medio viejas, entonces... Pero algo ayudan, ¿eh? Algo ayudan. Están un poco marinosas. Pero bueno. Rojo, dijeron, ¿la cual es chiquita? Trabajan en los dibujos con mosaicos. Está buenísimo. Está buenísimo, ¿no? Sí. Muy bueno. Bueno, corto unos para poner por acá. Vamos mechando igual. Espectacular. Como les vaya gustando. Ay, qué bueno le quedó este. Un esmalte amarillo. Ahí. Vamos a cortar más chiquito para que... Uy. Bien. Está quedando buenísimo. Hay más. Mirá, Esther, para seguir con el pico. Trabajan en dibujos de flores y pájaros. Ahí, uno más. Ahí, uno más. Bien. ¿Este? ¿Te gusta este color violeta? Ahí queda ese triangulito vacío. Cortamos una que conforma triangulito. Para ahí. ¿Qué color? ¿Qué color? No, no, mucho. ¿Ella no llena en casa? ¿Así? Mirá. Qué bueno. Mirá, este es largo y entra ahí. Este lo podemos poner ahí. Ahí. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está? No, no, no. Cerca del celestito. Y esta la ponas a hacer ahí, en la otra vista. No, el pájaro lo terminamos. Increíble. Espectacular. No, no, no. No sé cómo está. Cómo está. Cómo está. Es hermoso. Está hermoso. Sí, sí. Está lindo. Está hermoso. Hermoso. La floresta. Al terminar el taller, Normi camina por un sendero arbolado. Y hay gente nueva también ahora, ¿salías? Sí. Y porque, ¿viste la abeja, no esa? Sí. Ahí ya se fueron todas. Y ahora, las que estaban ahí, están algunas en la G y algunas en la F. ¿Y lo quedaron allá? Y allá no quedó nadie. ¿Se cierra? Sí, se cerró. Se va a usar para otra cosa. Pero la gente que estaba viviendo ahí, algunas se fueron a la casa de las monjas, otras se fueron a la G y otras a la F. Ya estaba fea esa sala. ¿Cuándo se cierra este hospital? Sí, estamos en eso. Bueno, ahora algunas señoras que eran muy, muy mayores, algunas eligieron irse a un hogar de adultas y otras estaban buscando para alquilar. Algunos se fueron con su familia y bueno, y ahí se va cerrando de a poquito. ¿Qué es eso? No, no te pasa nada. No te van a hacer nada. Dame el brazo. Estos vienen así. Escuchá. Todavía tenemos tus recuerdos. La ojalá. Acarician los perros que vienen a saludarlos. Estos eran mis perros. Esta es la sala que yo estaba y ellas son las enfermeras que estaban aquí en la sala. Qué linda que está, ¿no? Las chicas están durmiendo. Sí, están acá durmiendo. ¿De qué veo a Rosita? ¿La Rosita? Ah, debe estar en la pieza, Rosita. Está acostada. ¿Sabés quién es, Emi? Sí. Es Norma. ¿Te acordás que vivía acá en la sala con ustedes? Sí, entonces. Sí, está es compañera tuya. Ahora ya estoy viviendo en otro lugar. Yo también estaba así barriazando como ella. Sí. Estaba así, todo en la cama, todo el tiempo y estaba barriazando. Me daba un montón de medicaciones. Y yo le pedí tanto a Dios que me saquen de esta medicación y vaya con mi familia. Y Dios me ayudó. ¿Te lo concedió? Y me consiguió. Porque muchas cosas, muchas cosas que me pasaron acá, que lo viví tan mal, me... No, mejor no cuento. Normi recorre los pasillos del hospital. Ahora estás en otro lugar. Y otra vida nueva y mejor. ¿No? ¿Y sos feliz? Sí, qué bueno que seas feliz afuera. Con tu familia, haciendo cosas que tenés ganas, que te gustan. De verdad, me alegro un montón, Normita. Aunque acá en la sala te extrañamos. Pero estamos muy contentos de que vos vivas en otro lugar con tu familia. ¿Sabés? Que las chicas de algunas preguntan por vos cada tante. Las talleristas y otras personas se preparan para pintar la fachada con el mural. Las líneas ya están trazadas y empiezan a aplicar los colores del arco iris, que en este caso serán violeta, rojo y naranja. Lore está almorzando al aire libre con otra compañera, Nelly. Contame un poco de Nelly, porque no la conozco yo. ¿Quién es? Una chica que estaba antes de acá. Ah, estaba en esta sala. ¿Y ahora dónde está? ¿En qué sala? En el agudo. Ah, en el agudo. Ah, son como vecinas. Sí. ¿Y siempre, todos los meses, se juntan a almorzar? A veces, de vez en cuando. Una familia con un bebé llega a saludarlas. Ah, tan chiquitito. Ay, bonita. ¿Cómo duerme? Qué chiquitito. Cuidado con la uña. Sí. Qué bonito, mi amor. Qué chiquitito. Qué bonito, Dibura. Es recién nacido. Tiene un mes. Tiene un mes, no. Y yo tengo un body para tu bebé. Después te lo mando. De boca, ¿sabés? Chau. Chau, Dibura. Gracias, Dibura. Gracias por mostrármelo. Después te mando el body de boca. Yo no para acá, igual. Bueno, te lo traigo acá, ¿sabés? Hola, amigo. Ven y salúdame. ¿Cómo te llamas? Fer, me llamas yo. ¿Cómo? Fer. Fer. Sí. ¿Cuántos años tienes, Fer? 30. Oh, qué joven. ¿Eh? ¿Y vos? Yo tengo 31. Ah, yo 40. 40. Bueno, sos joven también. Comen sándwiches y beben gaseosa. Uno de los muñecos de Lore está apoyado sobre la mesa. Lore le comparte su pan a Nelly. ¿Qué pasa? ¿Quién habla así? ¿Quién habla? Karen Yo la quiero mucho a Karen, la extraño Entera a Karen que esa hija de puta me pegó ¿Cómo la va a agarrar a Karen? Y a la Alicia otra, me está peleando por los puchos ¿Otra? Me tiene podrida ya ¿No le des? No Trata de encender un cigarrillo Me das uno, me das otro, me das eso, me das otro Estoy fumando y ya me lo saca de la boca Qué chica, che Sigue intentando encender el cigarrillo Ah Nelly, me estoy por ir A una estarnación ¿Cuándo? Y ahora, este mes no es el otro, me voy ya Me llevo todos los bebotes, todo me llevo ¿Ah sí? Ya me voy, sí Qué bien Ya me van a dar el alta, así que ya me voy a vivir con Paola Ya no vengo más acá No empieces más agarrar No Te pegan, te hacen todo Me pelean De todo Y a mí no me gusta, a ese no me gusta a mí, que a vos te peguen Sí Porque yo te quiero mucho vos Vienes por la alambra, me saluda, charlamos, ese me voy a acordar muchas cosas Pantalla en negro, luego un camino rodeado de árboles, un perro negro descansando en el pasto, un edificio con techos de tejas pintado con murales Bueno, todos los monovalentes, los manicomios, están pasando por sus procesos de adecuación Y en ese proceso de adecuación hay diferentes ejes que se están trabajando Por supuesto, cada manicomio tiene su particularidad, como cada reforma de salud Es social, es compleja y es singular Pero hay ejes comunes, ¿no? Y dentro de esos ejes, además del eje sanitario, que tiene varias líneas El productivo, el cultural, el educativo, el recreativo También hay un eje que para nosotros es muy fuerte, que es el de memoria y derechos humanos Y en ese contexto y en el desarrollo, digamos, de ese eje Una de las líneas es la recuperación y la conservación, la puesta en valor, la jerarquización del archivo Y del trabajo archivístico que con un trabajo muy dormido se venía haciendo Y que la idea ahora fue institucionalizar Y que además tiene que ver con, bueno, con buscar garantías de no repetición Por un lado Y con poder comprender que el proceso reparatorio es para las víctimas del manicomio Pero también es para toda la comunidad que creció y que se desarrolló Alrededor de esas lógicas desde fines del siglo XIX hasta ahora Así que sí, es parte de un proyecto de transformación que está en marcha Y hay otras batallas que sí, yo creo, que hacen ahora que esto sea incancelable Al menos hay una parte de esto que es incancelable y hay otra que hay que seguir batallando Nosotros, digamos, imaginamos, no imaginamos, proyectamos además Y está escrito un proceso de urbanización participativa, popular, comunitaria Una apertura progresiva del predio, o sea, un predio en el que se dañó y se vulneró tanta gente Bueno, abierto a la comunidad y que se convierta en un lugar de acceso a derechos De todo el barrio, de la zona oeste Y el cierre de salas y la reconversión de esas salas Sí, soñamos con una escuela pública de arte Con tener una pileta pública para toda la zona oeste Y bueno, y así se está construyendo también, de a poquito Las talleristas, usuarios y otras personas terminan el mural de la entrada Hay un mosaico que dice En memoria a las víctimas del manicomio ¿A dónde está esa cumpleañera? ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, querida! Pero pará, dale un abrazo primero ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Lore! ¡Llegó el día! ¡Finalmente! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¿Tajiste? ¡Tajimos! Pero pará, ¿y este es el que compraste? Sí A ver todo lo que compraste, después nos vas a mostrar Pero bueno, acá hay varias cositas Bueno Hay fotos, hay un regalito y ropita para los muñecos Gracias, gracias De parte de todos ¿La foto que me sacaste con ella? Está, se le dimos la copia, pero está ahí adentro también ¡Ah, bueno! Cuidá mis fotos vos, eh ¡Ah, las amigas! Ahí están todas las fotos ¡Ay, qué linda! ¡Ay, gracias! Es para tu álbum ¡Mirá, Chucky y yo! Mira todas las fotos ¿Te gustan? ¡Ay, me gustó! ¡Me re gustó! ¡Gracias, chicos! Abre otro regalo Es un necesar con maquillajes y espejo ¡Ay, qué lindo! Lo que yo quería Nos tiraron el dato ¡Ay, qué belleza! ¿Quién me dio esto? Todos nosotras Gracias Todo el grupo Tiene espejito, ¿viste? Que lindo Para que tengas todo unido, todo juntito Se mira en el espejo ¡Miramos! 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 Vamos a poner contento lo que me puse a tu muñeco ¡Uh, bueno! ¡Te vinimos a saludar! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Lore saluda a los compañeros del hospital que han preparado un festejo para ella Luego se pone a bailar al ritmo de la música Traen una torta al salón Encienden una vela y cantan el feliz cumpleaños ¡Gracias! La pantalla se va a negro. Aparece una gráfica con el título del documental, Cruzar el muro. Lore se va caminando con Alicia, su compañera de sala, por un camino rodeado de árboles. Un perro negro camina junto a ellas. Meses después de realizar esta película documental, Agustina y Lorena lograron salir del manicomio. Ahora viven en comunidad. Aparecen los créditos en pantalla. Dirección, Mercedes Escusol y Fabio Valarelli. Producción general, Julián Reynoso, Ana Sofía Soberón y Macarena Sabin Paz. Guión, Maitena Minela. Dirección de fotografía, Mariano Castaño. Dirección de sonido, Agustín Alzueta. Montaje, Sebastián Frota, de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales, EDA. Agradecimientos especiales. Lorena, Norma, Agustina, Mercedes, Nélida, Alicia, Esther y a todos los usuarios del Hospital Doctor Alejandro Korn. Dirección de arte, Alice Vázquez. Asistente de dirección, Emiliano Guazzaroni, Leonardo Litta. Jefas de producción, Lucía Colombo, Miriam Selly. Producción, Mariana Biagio, Camila Acerboni. Producción de mural, Micaela Muñoz, Verónica Sánchez. Cámara, Fabio Valarelli. Segunda cámara, Mercedes Escusol, Fernando Díaz. Idman Abduracosta y Julián Reynoso. Asistentes de cámara y eléctricos, Fernando Díaz, Idman Abduracosta. Microfonistas, Julieta García, Edi Frutos. Equipos de sonido, Gonzalo Palmieri, de la Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales, ASA. Postproducción de sonido, Agustín Alzueta. Colorista, Mariano Castaño. Foto fija, Daniela Gerizoli, Fabián Murúa. Música, Leonardo Fucci. Diseño gráfico, Mariana Migueles. Gestión administrativa, Natalia Amor, María Villarruel. Agradecimientos, Belén Maureli, María del Pilar Arguiñano, Marcos Llanos, Centro Basaglia. A todos los trabajadores del Hospital Doctor Alejandro Korn, Joaquín Castro Valdés, Ana Monbelo, Josefina Llovet, Ernesto Fontán, Maui Alena, Marcos Díaz. Equipos de película, Filet de Merluza, Florencia Moñi, Sofía Rojo, Damián Mansolido, Catering Dorado Laurel, Romina Durante. Un logotipo y un texto dice, Centro de Estudios Legales y Sociales del Movimiento por la Desmanicomialización en Romero y del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Una gráfica dice, Este documental se ha elaborado con financiación del Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra la mujer. No obstante, las opiniones expresadas y el contenido incluido en ella no implican su adhesión o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. Créditos de audiodescripción. Guión, José Juan Zapata Pacheco. Locución, Gonzalo Fernández. Edición y mezcla, Pablo Trilnik. Guión, Gonzalo Fernández. Guión, Gonzalo. Guión, Gonzalo Fernández. 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 Gracias.